Es un deporte nuevo, con muchas ambiciones y aspiraciones, ya que en este juego se va a implementar algo diferente, algo nuevo que el fanático de deporte no ha visto. Hay una similaridad bastante grande con la pelota. Lo único es que no se batea con el bate, sino con el brazo. O sea, que tú va a ver un cuarto bate, no de poder, sino de brazo. Segundo, la importancia que tiene, aquí no va a haber lesiones. O sea, tú te vas a retirar del ritmo porque te pusiste viejo, te lesionaste una pierna, pero no porque te dieron un FAO. Un nuevo deporte que yo no lo conocía. Había oído hablar de Rigobol, pero no me imaginaba cómo se jugaba la estrategia, qué debe tener el atleta para ser un buen jugador de Rigobol. Y viendo este partido de exhibición en esta tarde, pues me doy cuenta que hay que tener buen brazo, buenas piernas y también crear jugadas estratégicas para así tener más facilidad de anotar carreras. Para mí es un gran deporte. El Rigobol es un deporte que estamos esperando que el pueblo dominicano lo acoja como un deporte, porque es el primer deporte que se desarrolla en nuestro país y creo que por eso debemos apoyarlo y sobre todo por el beneficio que va a dejar al pueblo dominicano, el desarrollo económico también que tiene mucho que ver para un pueblo. República Dominicana es el primer país en toda Latinoamérica que tiene su propio deporte, que es el Rigobol. Yo creo que si pudiera volver a los años 20 y 30, yo creo que me hubiera gustado jugar este gran deporte, este gran juego. Es un juego emocionante, es un juego excelente. Las jugadas que hay en Rigobol, el superfly, el pase en la base, las condiciones que tú necesitas para desarrollar el juego, que tiene que tener buena pierna, buen brazo y también tener la capacidad mental para usar la estrategia para mover un jugador de primera a segunda, segunda a tercera, el toque, que tiene que tener una pierna excelente. Nada más es un solo swing. O sea, si tú tienes la bola y sales de foul, it's out. O sea, son cosas que te mantienen a la expectativa. Y creo que todo también que es un juego rápido. Gracias por ver el video.